El ponador abierto. Aquí iniciamos el mientras. Aquí puse un... El if del push. Si se presiona. ¿Cuál push? Del... Pues sí, el push button de la entrada. Si se aprieta. Este if funciona como for. Entonces, si el contador que empieza como 99 es mayor que cero. Si es y, el contador pasa por otro if que checa si el contador y es igual a menos uno. Si no lo es, verifico que el contador y es igual a menos uno. Si no lo es, empieza a ser los cómodos. Aquí hasta llegar a la función. Una vez que pasa la función, le resta uno a los contadores y el y j. Y regresa al contador. Así es como planteé mi fuerte. Igual es si funciona. Ok. En caso de que no se apriete, pues se despliega la parte de 0, 0. Y ya nada, le faltaría ponérselo a fin y desarrollar lo que sería la función de despliegue. Ya. Ok. Yo estaba pensando algo mucho más sencillo. Es que, no sé. Bueno, también decían hacerlo así, pero igual si me plantean cómo lo puedo hacer. Sí, sí, está bien, Andrés, nada más te digo mi idea. No es que esté mal, sino que mi idea era más sencilla, ya ocupando el timer, el SISTIC, de tal forma que iba a llevar la cuenta de cada segundo. A ver, me lo puedes repetir, es que no lo entendí bien. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí, en ese sentido, yo igual tenía una idea, solo que no sé cómo construirla, pero usted nos mostró en las tres anteriores que se puede hacer, no como un oscilador, pero hay una secuencia de una onda cuadrada, un alto y un bajo, de amplitud, creo que era de 1.5 volts. No me acuerdo de cuánto se veía en el osciloscopio, pero ese tren de pulsos que nos mostró se puede ocupar para como si fuera un switch, ¿no? En vez de que fuera el, por decir, el contador que utilizamos como delay, en vez de eso utilizáramos la frecuencia del, la frecuencia de la función. Profe, pero tenemos que tener un límite, ¿no? De los números que podemos mostrar, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos mostrar más de 60 minutos. Profe, bueno, según yo en eso sería como cambiar la cadena de, bueno, el vector que mandaba, ya sería solo del 0 al, bueno, sí del 0 al 9, pero ponerlo nada más hasta 60. Profe, bueno, entonces se llevaría a otro contador, aparte del SysTick, ¿no? Ahí, sí, yo ocuparía el SysTick para temporizarlo a segundos, por ejemplo, o en milisegundos, y cada vez que fueran mil milisegundos, incrementa una variable que se llame segundos. Y 10. Esto se empieza a incrementar hasta que llegue a 60. Una vez que llega a 60, la regreso a cero, y incremento minutos en uno. Por eso le preguntaba a Suriel, que cuál push button, porque yo no apretaría ningún push button, sino todo lo haría el en este improvisador. Yo creo que se refería como un push para iniciar el programa, o sea, no para que de ahí fuera a contar, sino que solo para iniciar el programa. Sí, recuerden que el de Reset no cuenta, o sea, necesitamos hacer el diagrama de la parte de nuestro programa como tal. A lo mejor un push que diga inicio, pero la idea sería que en cuanto lo empieces a, en cuanto lo enciendas, no se va a contar. Bueno, no hay ningún problema. Pues fue con lo que nos enseñó, ¿no, profe? La clase pasada, que tenemos las dos funciones, y cuando el contador llega, en este caso a 60, va a volver a regresar a cero, que sería ir aumentando un, bueno, uno hasta llegar a 60, ¿no? Con las dos funciones, y hacer la comparación al último, llega a 60 y se regresa a cero. Ok, sí, más o menos, no sé quién me mandó este, ah, Emilio Jesús. Esa es la idea, pero hay que ir como un boceto. Es que usarlo un poquito más. Sí, son las pocas ideas principales, no de lo que tenemos que hacer, le da falta el cómo, pero sí. Ajá, hice como un boceto de lo que se tenía que hacer, según yo por lo que entendí. Ok, hasta 3.600 segundos, que serían 60, 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Sí, exacto, así puede ser. El contador se hace hasta 3.600. Ocuparías módulo de 60 para contener, encontrar los, este, los minutos, automáticamente. ¿Qué es de la otra forma que había dicho usted de ir contando cada, ¿cómo se llama? Cada mes me sonaba mucho mejor contarlos todos seguidos, ¿no? ¿O hay como un error? El problema va a ser un poquito el... Si ocupamos el SISTIC, que es la idea, el código no le puedo mandar tiempos más grandes a dos segundos. Entonces, podría ser un segundo incrementando y sin ningún problema, no importa cómo hagamos la cuenta. Lo que importa es que nuestro temporizador esté cada segundo o cada minisegundo y cada mil milisegundos incrementar un segundo. Sí, sí, no, no, no hay problema con eso. De hecho, me parece buena esta idea, ¿no? va a simplificar mucho el proceso. ¿Alguien más que tenga? A mí me gustaría mostrar lo que acabé, pero sí tengo idea más o menos de cómo hacerlo. Ok. Dejo compartir pantalla. Sí. Yo, profe. Sí, me he hecho. ¿La va, verdad? ¿La va, verdad? Ajá. Sí, sí. Ahí va. ¿Se ve? No. Ahí va. ¿Sí? Va. Sí. Ok, el inicio declaró mis mis funciones, minutos y segundos, activo el contador externo y doy los valores que voy a utilizar. Por obvias razones son todos los números. Aquí pongo un for del cual va a ser mi contador desde el doble cero hasta el cincuenta y nueve debido a que es el número máximo al cual llega el reloj. De aquí nos pregunta si segundos es aquí creo que estoy mal pero lo que hice es que si segundos era menor o igual a 60 en este caso iba a montar en uno la variable de minutos y después de eso me iba a hacer lo mismo para la la función de minutos utilizando el mismo por contando desde cero hasta cincuenta y nueve y en caso de que esto no se cumpla me regreso al contador al menos así es como yo lo estoy viendo. Sí, más o menos sí pero el for es el que ya no tendríamos que hacer nosotros porque eso lo va a hacer automáticamente en la interrupción. tú no tendrías que ir incrementando una variable en un for sino dentro de mi función de interrupción. pero sí esto de comparar si segundos son mayores a 50 o 60 está bien porque cuando sea igual a 60 tienes que recetar la variable y aumentar la variable de minutos en uno recetar segundos y la variable de minutos incrementa para que segundos sea igual a 60 y cuando minutos sea igual a 60 tienes que poner que minutos sea 0,0 y empiezas de nuevo todo. Bueno, esto es lo que yo tengo. Y la comparación a serie es igual a 50 para que incremente minutos y se hace a 60. más Yo hice mi diagrama este a ver déjeme la muestra la muestra por la cuadra no sé si se ve bien hasta un uso de segundos ciclos Ah sí es que ahí haga de cuenta que bueno como usted menciona yo pensé utilizar igual de igual manera dos ciclos uno para los minutos y uno para los segundos en el display este cuando como usted mencionó se tomara en cuenta que ya este llegó a ciertas milésimas de segundo este le sumara uno a los segundos y al momento de que 59 o supere el 59 le sume uno a la variable de minutos y así vaya haciendo el contador bueno este ya no lo no lo alcancé a escribir pero este lo estaba describiendo como si fuera haciendo yo el programa es que sí sé que me le entiendo mejor las variables para los puertos en este caso los cuatro y este el valor de recarga y construir la función del cistic se vale pero en lo personal cuando presentan reportes así como que se lo presentan a un ejecutivo que como que qué te refieres con eso de que la voy a hablar entonces siempre es mejor que nuestros programas sean más generales pensados por el público en general donde escribamos los procesos a grandes casos sin embargo no este es buena es que sigues ya poco a poquito van cambiando el lenguaje ¿no? porque antes ponían los segmentos de código y al menos ahora dicen que están haciendo en cada segmento de código ahí lo interesante sería eso de construir la función cistic ¿cómo la construirías? y si esa función cistic escucho escucho no si yo le iba a mencionar que con la construcción ahí le puse construir la función cistic como la como lo que había mencionado la clase pasada que usted construyó la función cistic y posteriormente ya ingresó el valor de retardo si es que es la parte que no me gusta tanto de tu forma de hacerlo ¿no? está bien porque si efectivamente tengo que primero declarar mis variables tengo que declarar algunas funciones algunos son las funciones pero realmente mi programa no está ni en la declaración de las variables ni en la declaración de mis tipos de función sino mi programa mi lógica está abajo está en mi función principal ¿qué va a ser mi función principal? ¿qué tengo que hacer primero? quizás configurar mis puertos y eso es una función que yo pude haber declarado pero lo que estoy haciendo es configurar puertos después configuro el sistic después a lo mejor ya entro dentro de un ciclo infinito que puede ser el el main y ahí a lo mejor lo que hago es desplegar minutos y segundos y ya así podría ser mi programa principal porque es lo que siempre voy a estar haciendo y ese desplegar minutos y segundos podría ser una función y entonces yo construiría mi función desplegar minutos y segundos no lo he hecho tampoco entonces déjenme les comparto y ya ya tienes los dos 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 tres tres dos 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 Gracias. 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 Y entonces, después de que tengo mi variable global, que son mis segundos, lo que puedo tener aquí, lo que hago dentro del main, ahora sí, que es configurar puertos. Entonces, después tengo, perdón, este configurar puertos no es así, porque es una función, esa función yo la podría mandar a llamar con esto. Después, yo podría tener otra función, que se llame. Después, voy a tener otra función. Esta va a ser la función que voy a estar siempre haciendo, que es desplegar. Y siempre voy a estar haciendo esto. De tal forma que de aquí tendría que irme siempre. Entonces, siempre estoy desplegando minutos y segundos. Por eso les decía que quité la parte del while 1, porque es una decisión que ya tomé. Yo ya sé que siempre voy a desplegar minutos y segundos. Interesante es construir mis diferentes funciones. ¿Qué hace mi función? Configura puertos, por ejemplo. Y yo tendría que construir una extensión que se llame Configura puertos. Y yo ya sé que Configura puertos. Lo que voy a hacer es... Aplicar el reloj. En puerto... Ah, ahí tenían los displays, ¿no? Y lo que van a hacer es... Y lo que van a hacer es... Configurar... A0, A7... Misión en A y B. Luego de aquí... De 0 a B3... Con musarinas... Y luego de aquí... Se acabó. ¿Por qué? Porque ya acabó en la parte de configuración de puertos. Después Configura Assistick. Realmente lo que hacemos es... En esa función... Es darle el valor de precargo. Gracias. ¿Lo que hacen es esa función? Bueno, no hace más, pero lo que nosotros hacemos es únicamente eso. Y lo interesante está en desplegar minutos y segundos. Esa función. Es la que me va a calcular los minutos, me va a calcular los segundos, me despliega las unidades de segundos, las décimas de segundos, decenas de segundos, unidades de minutos y decenas de minutos. Eso tendría que hacer esto. Pero no hay algo, al menos no es mi programa principal, que me diga que va a implementar los segundos. Eso, ¿quién lo va a hacer? Eso lo va a hacer una función que se llama, o que puede ser mi función, manejadora de interrupción. Yo ya sé que cada vez que tenga una función manejadora de interrupción, se va a mandar llamar. ¿Cuándo? Pues cuando acabe el valor de precarga, o cuando mi valor sea cero. Yo sé que esta función se va a mandar llamar. No importa que no esté aquí, esta es una interrupción y por lo tanto se manda llamar. Por eso es importante que declaremos cuestiones como esta, que yo voy a configurar el SISTIC. Yo configuro SISTIC, voy a configurar las interrupciones del SISTIC. Y cada vez que se active esta interrupción, se me llama esta de aquí. ¿Qué va a hacer esa función? Pues depende de cómo yo haya configurado el valor de precarga. Si yo lo confirmé, el valor de precarga para un segundo. Entonces, este únicamente tendría que hacer segundos más más. Entonces, cada vez que se ejecute este, incrementa mi variable segundos. Entonces, despliega minutos y segundos. Tiene que ocupar esta variable para mostrarme los minutos y los segundos en el display. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yudad, es una pregunta más pública. ¿Cómo configuro este SISTIC para que se pudiera usarlo de esa forma? este no es Word, este es Vicio parece, gracias sí, sí, Vicio Profesional pero está el Vicio gratuito entonces bueno, no es gratuito pero hay un programa que ustedes lo pueden comprar por 135 pesos se va a acabar mi carga de batería, muchachos si no tienes dudas, aquí dejamos la sesión, porque tengo que ir por mi cargador y eso está en interrupción escucho, Vacio se puede ocupar en línea y lo podemos ocupar gratuito ok, lo pueden ocupar en línea gratuito entonces ahí está no sabía, muchas gracias compañero yo tampoco sabía que era gratuito yo porque hace muchos años lo compré por 135 pesos ahorita creo que estaba en 200 igual no es mucho ¿no? para lo que todo está ok profe, una cosa ¿podría enviar el programa del otro día? ah, sí ahorita se los envió le puedo enviar dos en el que ocupo el ProSistic y en el que hicimos el retardo la función retardo gracias ok si no tienen dudas que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho y los veo el miércoles gracias